Como dije, aquí está ya el juego para desbloquear la lago arrelada, vamos a hacerlo Al igual que ocurría en la versión de Nintendo 64, soy un asco para maniobrar por el aire, así que no lo voy a hacer Directamente paso a hacerlo, presiono el switch y me voy Aquí veis que hay un bloque de explosión, bueno, de explosión, de cañón Claro, es el que te muestra donde están las estrellas, pues nada, como dije, no lo voy a hacer porque no puedo hacerlo, tal cual, no soy capaz de hacerlo No soy capaz de maniobrar en la edad como debería hacerlo, para poder hacer este juego Pero bueno, ya que tenemos esto, vamos a ir al primer mundo, al campo de los Gobón para hacer las misiones de la fazenda Me parece que son dos, o tal vez son tres Pero no son más de cuatro Son tres Es esta, la de... el chinchón Y cual más, la de las estrellas ya las tengo, creo que también ya... Las estrellas de plata me acuerdo que sí, ¿qué estoy haciendo? Lo acabo de hacer en la... en el 64 Tengo que buscar el cañón, es más rápido que el cañón Ábramelo Ábramelo, gracias Si no me acuerdo, la de las monedas uvas ya lo hice Y también lo de la... Lo de las estrellas, la de la... la de las estrellas de plata Silver, fast, así que... Esto es cual me falta A ver... Lo de... Actuado para no chacarme con la valla Vale, estuvo bien Vale, estuvo bien Me voy a quitarme mi posición, me cae la bomba de suyo Como la versión de... de 64 Eh... lo hace por aquí, me parece, ¿no? Y tomarse el recargo para que no... para que sí caiga bien Creo que la voy a hacer mal... No, no se ha decidido Esta vez sí lo hice bien, parece perfecto La de Chen Chong ya lo hice... No, no sé, no, 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 no soy capaz de recordar Cuál fue, cuál es la versión que me falta Ya lo veremos Ya saben, si... si ya viven la versión de 64 Ya saben que hay que hacer Simplemente hay que agarrar todas las... Las monedas que están en el centro de los aros Si no lo saben, pues ya sabré que yo Que... Eh... Ya saben, de nuevo Me voy a tomar muchos intentos Porque soy asqueroso para... para maniobrar en el aire Soy tan malo como para... como... casi... Casi como para jugar este juego Está gratis Ok... No bajes rápido... No bajes rápido... Que no bajes rápido... Obvio... O sea, sí... Sí con... sí conozco la ley de la física Sobre la... la aviación Y sobre el planeo Pero no soy capaz de aplicarlo... A Maris R4 No, pues la agarré No muero, ¿verdad? Son cuatro de daño Cuatro de daño, no, no... No es muerte para mí No es muerte y ahorita recupero la vida, así que... Me... Me ahorro tiempo... No, no, no... Dispensando que tengo las alas Vamos a... a... a llegar a la plataforma Ahhh... Que gracioso Que... gracioso, ¿eh? Eh... Se acabó el tiempo justamente con... Con donde estaban las alas Qué... gracioso En fin... Vamos a volver... a la plataforma Y volveré por las dos estrellas Monedas que me faltan Perdón, no estrellas Monedas que me faltan Pues la otra misión que me falta, ¿no? Luego de recordar. Creo que la calculé mal, ¿verdad? Sí, 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 calculé mal, pero no puede ser. Pues, ¿saben qué? ¿saben qué? Voy a tratar de llegar saltando. A ver, calculo bien. Vale, ahí está. Como lo haría un jugador de verdad, ¿no? Un jugador bueno de verdad. Trepando. Claro que yo no soy un jugador bueno de verdad, así que... Puedo usar el cañón, ¿no? No, no, no. ¡Tómala! Ah, bueno. Tomaré el camino largo, ¿no? Pues... Ya falta poco, ya falta poco. Me pegó un tirón el juego, eh. No sé si lo habrán notado en la grabación. Imagino que sí. Pero vale, me paro el juego por otro momento. ¿Por qué? Pues no, no sé. No lo sé. Ok, faltan dos monedas, así que vamos a agarrar las zonas que están abajo, así que... ... 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 Qué suerte que tuve. ¿Por qué eso fue suerte? No, no fue táctica ni estrategia ni nada. No fue suerte. No fue suerte. Solo eso. Mario Wings to the sky. Vale, vamos por el siguiente que es el de Chinchon, me parece. Y parece que me falta. Es que no lo logro recordar. Ah, no. ¿No había hecho de las monedas rojas? Con razón. Con razón. ¿Esto es que me va a decir dónde están? Hola, no te gusta. Me acaba mucho del juego. ¿Qué, qué tengo... ... ... ... ... ... ... ... No, ahí están. ¿Para qué las veo si ya sé dónde están? Pues no lo sé. Parece lo más fallo todavía, por supuesto. ... ... ... ... ... ... ahí está la otra la otra estaba... no la agarré pero yo quiero esto más que nada para poder hacer esto ahí está la otra ahí hay dos vale, ya se va a hacer la otra cuidado que se me rompe cuidado 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 la verdad la verdad es que el grito me espantó por un momento me faltan dos y ya están así que... lo más rápido posible un poco de velocidad estaría bien aunque sean videos cortos que sea velocidad porque no tengo tiempo para estar jugando tengo muchas cosas que grabar de hecho no he realizado videos aunque... no sé si alguien lo sepa hay que realizar antes de poder subir los videos por apurado antes de poder subir los videos hay que realizarlos realizarlos toma alrededor de unas cuantas horas ni siquiera he terminado de grabar a Shadow Blade creo que a ver he grabado dos episodios nada más y... y no sé cuáles van a hacer pero... apenas llevo dos y no me refiero a los de esta semana a los de esta semana porque los de esta semana ya los tengo grabados desde hace... una semana no, hoy casi fallo el salto los de esta semana ya... ya están grabados ya están... de hecho ya están hasta subidos yo estoy grabando los de la semana que viene todavía a ver si le doy no y la última misión que nos falta es la de... los... la de los... la del Checho la del Checho no sé qué quiere decir pero... es la del Checho la que falta así que vamos a por ella de una vez vamos a por ella de una vez todavía falta el nivel de... de la montaña de hielo y el jefe por supuesto porque no hemos hecho el jefe y recordemos que también no hemos... sido abuso en el mundo oscuro pues ya lo haré a continuación pues ya está ok jajajaja vale, tiene el abo 3 2 Algo Sube que te quiero liberar y me empiezas a golpear ¿Qué te pasa a esos chichas? En serio Bestias salvajes ¿Cómo tardan? Ya se va, pues, no sé, a su libertad imagino Va a ser libre y va a matar a alguno No sé, a alguien va a matar Pero bueno Con eso terminamos el nivel 1 Bueno, el mundo 1 De hecho Curse la ruta 1 ¿Cómo voy a decir? No sé, no sé cómo es El mundo 1 lo voy a decir El mundo 1 El mundo 1 El mundo 1 El mundo 1